Fue un día redondo y bonito para los nicas en el Tropicana Fee, la casa de los reis de Tampa. Y es que no todos los días se disfrutan de estas imágenes. Dos nicaragüenses departiendo en el propio terreno. Dos de los tres que están en grandes ligas. Chesler Culver, pelotero tercera base de los Reales del Kansas City. Y Erasmo Ramírez, el pitcher de Tampa. Ambos se tomaron un momento para saludarse y hasta departieron junto a Enrique Oliu, a quien lo acompañaron en una actividad que le ofreció la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua en el propio terreno del Tropicana. Gerald Hernández le entregó una placa de reconocimiento a su gran trayectoria. Oliu es un nicaragüense norteño comentarista no vidente de una radio aquí en Tampa. Se destaca y se le admira. Y tanto Erasmo como Chesler que estuvieron a su orilla le mostraron ese gran respeto que todos sentimos por un hombre que pese a las limitaciones se ha abierto paso en un mundo tan difícil como es el comentar béisbol en el propio estadio, en una radio que es escuchada por miles de hispanoparlantes. Antes del homenaje con Oliu pudimos ver como a Chesler lo buscan hasta los niños por un autógrafo. El cañonero de Corn Island parece disfrutar este momento y es así como siempre sale al terreno, listo para entregarlo todo y sentirse como pez en el agua. ¿Cómo haces para salir al terreno siempre con esa sonrisa, siempre disfrutando como que fueras un niño? No, ya sabes, esto es lo que me gusta hacer. Entonces cada vez que salgo me pongo un uniforme, entonces me siento contento de tener un uniforme puesto y representar a mi país. ¿Es bien difícil ser chavalo, tener un buen salario y mantenerse ahí con los pies en la tierra? No, claro, eso no es fácil, pero uno siempre tiene que poner, sabes de dónde vino y cosas así. Entonces tiene que mantener un buen, no gastar dinero como un loco, siempre tiene que estar bien preparado. ¿Quién está detrás de vos para que te pongas firme en caso de que te desviejo, que vengan algunas tentaciones? No, yo siempre, desde que llegué me han dado muchos consejos los compañeros míos, eso me ha ayudado mucho. Entonces yo siempre, yo creo que yo he visto muchas cosas que han pasado también, yo creo que no quiero que me pase lo mismo, entonces por eso he sido más tranquilo. Además que sos una persona familiar, se ve que estás bien apegado a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Sí, yo soy bien pegado a la familia mía, especialmente a mi mamá, entonces ya yo tengo una relación como cerca con ella. Ella es como todo para mí. Recuerdo que me dijiste cuando firmaste, el dinero no es lo primordial para mí, porque siempre he vivido bien, o sea, no millonario, pero cómodo. Sí, sí, gracias a Dios, mi papá tuve la chance de tener un barco y siempre tenía su peso, entonces eso es algo bueno, que nunca yo pasé hambre ni nada de esas cosas. ¿Qué pensás cuando retrocedés el tiempo y te mirás en Managua casi solo? Dicen que te costaba hablar español ahí para hacerte sentir en la academia de Wilfredo. Sí, sí, yo al principio no sabía nada, entonces en esos tiempos lo pasé súper difícil porque no sabían qué me decían a veces y yo quería aprender, entonces puse mi parte, gracias a Dios tuve la chance de aprender a hablar mejor español y a entender más. ¿Cuántos años te soñaste de estar aquí? No, lo que me da el cuerpo mío, o sea, uno puede decir una cosa, pero el cuerpo, cuando dice el cuerpo ya, entonces yo estoy, yo estoy, pero me gustaría estar a jugar aquí hasta los 50 años. ¿Qué te dicen cuando saben de tu material y que vendiste en Nicaragua que no hay una buena producción? No, mucha gente me pregunta dónde soy, cuando yo soy de Nicaragua, no me creen porque, no sé, dicen que ese apellido mío, de esas cosas, no son como de nicaragüenses, pero ahí después ellos se dan cuenta que en verdad que soy de Nicaragua. En cambio con Erasmo, de quien surgieron rumores que sería canjeado para otro equipo, se quedó en Tampa y espera que el manager lo coloque en su momento otra vez en la rotación. Después de permanecer toda esta campaña en el bullpen. Erasmo, ¿te gustó quedarte aquí en Tampa después de tantos rumores? No, sí, vieron muchas cosas, ¿para qué? Aparecí por muchos equipos, pero gracias a Dios, pues, tú sabes que las cosas a veces se dan cuando son para ti, son para ti, pero lo mejor es que sigo, sigo un equipo que te da oportunidades y muchas cosas buenas. Está uno siempre buscando todos los días trabajar fuerte y con el favor de Dios mejorar la temporada y terminar fuerte. Y como siempre, como decimos nosotros, que somos poquitos los que estamos acá, somos solo tres, pero podemos ser más en el futuro y todo inicia desde ahorita, que es lo que mostremos los que estamos ahorita presentes. La gente sigue pidiendo que seas abridor aquí, si hacemos una consulta en Nicaragua, creo que son seis millones los que le reclaman al manager de Tampa. No, son cosas, son cosas que son entendibles por mi parte, porque yo me, era solo un mes que iba a pasar de relevo, pero cosas pasaron, comencé gracias a Dios a hacer trabajo de relevo y ellos ya no quisieron, no quisieron moverme de ahí y fue entendible. Yo también me sentía cómodo ya y solo esperando, no importa que situación sea, si es de abridor, cerrador, relevo, la idea es ir, ejecutar los picheos y no es confiarme, no confiarme con nada ni con un boteador, sino saber de que eso es el béisbol, hay que estar listo para todo. Así tenemos también, como dicen, pues no solo va a depender de ser abridor, también demostrar que puedes resolver en otros niveles del juego. Estamos alegres con tu buen récord, arrancando temporada en un mes, tenía seis y dos y de repente todo se acabó, ese buen momento. Así es, así es, digamos, son cosas, este, siempre las situaciones en las que me vi involucrado son situaciones de juegos apretados, juegos empatados, de que carrera que permitía, de carrera que puede ser el coste del juego. Y así fue que mi récord se ha ido poniendo un poquito negativo, pero lo más importante no es estar pensando en el récord, sino que ir salida con salida, mostrando que uno llega a lanzar strike. ¿Ciertamente no estás incómodo ser relevista? Es incómodo al inicio, pero ya después de un mes ya te acostumbra, ya comienzas a tener, como dicen, una rutina, y ahora lo más importante es no descuidarte y terminar fuerte y saber de que viene el fin ya de la temporada. Y es exactamente lo que todos nosotros esperamos, que ambos peloteros terminen la campaña a tambor batiente. Desde Tampa les informó Miguel Mendoza.